Si Dios te trajo hasta acá, no te trajo para que retrocedas cual cobarde, porque Él ha puesto espíritu de valentía, de poder y dominio propio, la Biblia dice someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo irá de vosotros, bendito el Padre, y esto dice así, Dios no nos trajo hasta acá, para volver atrás, Él me trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio, tú no eres un cobarde para que retrocedas, Dios nos trajo hasta acá, para volver atrás, Dígalo conmigo, Él nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio, que aunque gigantes acampe acá, yo nunca temeré, Dígalo conmigo, Él me trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio, que aunque gigantes acampe acá, yo nunca temeré, Dígalo conmigo, si Señor, Él me trajo aquí a poseer, la tierra que Él te dio, a su nombre, ¿Quién es el que vive? Cristo, ¿Cuándo dice gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Un grito de júbilo! ¡Cuándo dice Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Santo! ¡Alábale! ¡Vete en récords! ¡Recomendable! ¡No gozamos en el Señor! ¡Dios te trajo hasta acá, no para retroceder, sino para que salgas empoderado, para que salgas victorioso! Dios no nos trajo hasta acá, para volver, Él nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio, Dios no nos trajo hasta acá, para volver aquí, Él nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio, y aunque gigantes acampe acá, yo nunca temeré, Él nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio, y aunque gigantes acampe acá, yo nunca temeré, Él nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio, Él nos trajo hasta acá, Él nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio, Él nos trajo hasta acá, para volver acá, Él nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio, Dios no nos trajo hasta acá, Dios no nos trajo hasta acá, para volver aquí, Él nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio, y aunque gigantes acampe acá, yo nunca temeré, Él nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio, y aunque gigantes acampe acá, yo nunca temeré, Él nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio, y aunque gigantes acampe acá, yo nunca temeré, Él nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio, y a su nombre, cuando dicen gloria a Dios, gloria a Dios, un grito de júbilo, se burlaron de mí, los enemigos de la fe, y ahora libres son, se burlaron de mí, los enemigos de la fe, y ahora libres son, no me avergüenza del Evangelio, que ha sido gran poder y libertad, y es la verdad, gracias a Él, no me avergüenza del Evangelio, que ha sido gran poder y libertad, y es la verdad, gracias a Él, levanto el nombre de Jehová, y hoy me encuentro con gozo, salvación en mi corazón, y hoy levanto mi voz, no me callaré, salvación en mi corazón, y hoy levanto mi voz, no me callaré, salvación en mi corazón. Todos los pueblos en Cristo, y a su nombre. Todos los pueblos en Cristo, todos los pueblos en Cristo, que me fortalece, así que, para atrás, y para coger impulso. Todos los pueblos en Cristo, todos los pueblos en Cristo, que me fortalece, no temeré, no temeré, no temeré, no me detendré, no me detendré, grítalo, 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 porque a mi lado va, el poderoso de Israel, porque a mi lado va, el poderoso de Israel. Todo lo puedo en Cristo, 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 que me fortalece, no temeré, no temeré, no temeré, no me detendré, porque a mi lado va, el poderoso de Israel. No temeré, no temeré, no temeré, no temeré, no me detendré, porque a mi lado va, el poderoso de Israel. Porque a mi lado va, el poderoso de Israel. Yo navegaré, en el océano de tu espíritu, y ahí adoraré, al Dios de mi amor. Yo navegaré, en el océano de tu espíritu, y ahí adoraré, al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu de Dios, desciende con tu fuego, desciende con tu fuego, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, de mi amor. Espíritu de Dios, Si, Señor, desciende, como el venente coste, y lléname de gozo. Yo navegaré, en el océano de tu espíritu, y ahí adoraré, al Dios de mi amor. Yo navegaré, en el océano de tu espíritu, y ahí adoraré, al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu de Dios, desciende con tu fuego, como el venente coste, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu de Dios, Señor, desciende con tu fuego, como el venente coste, y lléname de gozo. oh 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 Sus hijos todos le adoran, con gloria en las alturas, Adonai. Los cielos cuentan su gloria, sus hijos todos le adoran, con gloria en las alturas, Adonai. Oh, Adonai, oh, Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan su gloria, sus hijos todos le adoran, con gloria en las alturas, Adonai. Los cielos cuentan su gloria, sus hijos todos le adoran, con gloria en las alturas, Adonai. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, y revelanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, y revelanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, y revelanos la gloria. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, y revelanos la gloria de tu reino. Júrenos, con el poder de tu gloria, júrenos, vida nueva fluirá Decir la verdad de tu reino, muéstranos Señor Con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria Cúrenos, con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria Cúrenos Hay un nombre, que sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús Es el mismo, ese es el nombre, poderoso de Cristo Jesús Hay un nombre, que sobre todo nombre, es el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Hay un nombre, que sobre todo nombre, es el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Se rompe las cadenas, en el nombre de Jesús Se pudre todo chugo, en el nombre de Jesús Se sanan los enfermos, en el nombre de Jesús Se declaró libertad, en el nombre de Jesús Aleluya Alaba a la que Cristo vive Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dando a los hombres, en el cual puedan ser salvos Sino en el nombre de Jesús Que vive Y Jesús mismo dijo Todo lo que pidieras al Padre En mi nombre, lo voy a hacer Así que en el nombre de Jesús Declaró libertad, sobre todo nombre, es el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Hay un nombre, que sobre todo nombre, es el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Se rompe las cadenas, en el nombre de Jesús Se rompe las cadenas, en el nombre de Jesús Se pude todo chugo, en el nombre de Jesús Se sanan los enfermos, en el nombre de Jesús Declaró libertad, en el nombre de Jesús Te declaró sadón, en el nombre de Jesús Ahora ya eres libre, en el nombre de Jesús Y salta, y danza, y corre para Cristo El te hizo libre El te hizo libre El te hizo libre Y salta, y danza, y corre para Cristo El te hizo libre 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 Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al señor, vistiendo de su gloria y majestad, él es el rey de Israel. Y a su nombre. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al señor, vistiendo de su gloria y majestad, él es el rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al señor, vistiendo de su gloria y majestad, él es el rey. De Israel. Y a su esposa se le ha concedido, que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concedido, que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Me gozaré, me alegraré, y danzaré al señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido, que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concedido, que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concedido, que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Alábales que él vive, alábales que él vive, alábales que él vive. Yo siento el fogo que me está quemando, yo siento el fogo que me está quemando. Yo siento el fogo que me está quemando, yo siento el fogo que me está quemando, yo siento el fogo que me está quemando. Yo siento el fogo que me está quemando, yo siento el fogo que me está quemando, yo siento el fogo que me está quemando. Él es santo, Él es santo. En la tierra le cantan, en el cielo se oyen, en el cielo se oyen, dicen que Él es santo. Dile que él es santo, dile que él es santo, 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 s Y como no me lo dio, no me lo podía quitar Y la vueltita, la vueltita, la vueltita de la victoria Y la vueltita, la vueltita, la vueltita de la victoria La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita El diablo había pensado que te había derrotado El diablo había pensado que te había derrotado Pero lo que él no sabía, que Jehová está de tu lado Lo que él no sabía, que Jehová está de tu lado Yo basta de tu lado Ahí te está tocando, ahí te está llenando Te tocan, te llena, te llena el Espíritu Santo Te tocan, te llena el Espíritu Santo Te tocan, te llena el poder de Dios Tocando, 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 está Llenando, 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 está Llenando, 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 está Envuélvete en ese fuego, envuélvete en ese fuego Envuélvete en ese fuego, envuélvete en ese fuego Ahora poder de Dios, ahora poder de Dios Ahora poder de Dios, ahora poder de Dios El diablo quiere apagar a muchos pentecostales El diablo quiere apagar, oye Pero aquí manda a ti o va, y no hay diablo que te pare Aquí manda a ti o va, y no hay diablo que te pare No hay diablo que te pare, y no hay diablo que te pare Y no hay diablo que te pare, no hay diablo que te pare Porque cuando Dios te dio una palabra Esa palabra va por encima Por encima Por encima de cualquier problema Por encima de cualquier dificultad Alábales Sí, 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 sí Alábales que él vive Que no se te vaya el gozo Alábales que él vive Que no se te vaya el gozo Alábales que él vive Que no se te vaya el gozo Alábales ¡Eh! ¡Oye! ¡Tú que vas ahí en el carro! ¡A nada! ¡Siente el fuego! ¡Siente el fuego! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Levanta tu mano y recibe el poder! ¡El fuego del cielo comienza a caer! ¡Levanta tu mano y recibe el poder! ¡El fuego del cielo comienza a caer! ¡Levanta tu mano y recibe el poder! ¡El fuego del cielo comienza a caer! ¡Levanta tu mano y recibe el poder! ¡Recibe! ¡Ah! Yo tengo una bendición que del cielo está cayendo ¡Yo tengo una bendición que del cielo está cayendo! ¡Como Elías! ¡Como Elías! ¡Como Elías le dio liceo! ¡Dobla porción de su espíritu! ¡Recibe! 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 un son hasta los huesos, 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 alabando, alabando, alabando a Dios, alabando, alabando, alabando a Dios, alabando, 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 yo siento un foco que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando, yo siento un foco que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando, yo siento un foco que me está quemando, 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 Yo siento gloria Pentecostés Oh, sí, 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 sí Alábarle, alábarle, alábarle En medio de las pruebas, gózate En medio de las problemas, gózate En medio de la crisis, gózate En medio de la enfermedad, gózate Oh, gózate, 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 gózate Gózate, 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 gózate Y es su nombre, aleluya Ahí está, ahí está, mira, 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 mira Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo, se está moviendo Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo Ahora al poder de Dios, ahora al poder de Dios, ahora al poder de Dios Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Levanta ahí tus manos, recibe el poder, levanta ahí tus manos, recibe el poder Aunque estés en la prueba, alábale a Dios Aunque estés en la crisis, alábale Alábale, 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 alábale Alábale es que él vive, alábale es que él vive Alábale es que él vive, 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 vive ¡Vivir, vivir, 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 vivre, vivir, vivir! ¡Santo! ¡Eres santo! ¡Cuando dicen Gloria a Dios! ¡Je, je, je! ¡Ústate! ¡A la presencia de Jehová, tasting a la tierra! ¡Alábale! A la presencia de Jehová tiembló la tierra, a la presencia del Dios de Jacón Él convirtió la peña en estanque de agua, de agua, de agua viva Él convirtió la peña en estanque de agua, de agua, de agua viva Ahora salta, ahora salta, ahora salta para tu Dios, ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios Ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios, ahora salta, ahora salta, ahora salta para tu Dios A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacón A la presencia de Jehová, tierra en la tierra, a la presencia del Dios de Jacón. He convirtió la peña en estanque de agua, de agua. He convirtió la peña en estanque de agua, de agua, de agua viva. Ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios. Ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios. Y ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios. Y ahora salta, ahora salta, ahora salta para tu Dios. Y a su nombre. Sio, 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 alo tisali, alo tisali, ilo mas hidrael. Sio, 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 alo tisali, alo tisali, ilo mas hidrael. Ay, 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 sio, alo tisali, ilo mas hidrael. Ay, 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 sio, sio, alo tisali, ilo mas hidrael. Ay, 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 sio, alo tisali, ilo mas hidrael. Esta derramando el fuego, esta derramando el fuego. Esta derramando el fuego, esta derramando el fuego. Saúl le dijo a David, ponte mi armadura. Saúl le dijo a David, ponte mi armadura. Y David le contestó, tu armadura no me quiero yo. Y David le contestó, tu armadura no me quiero yo. Tengo una piedra en la mano, tengo una onda en la otra. Tengo al Espíritu Santo con tres gigantes. Dígale yo. Tengo una piedra en la mano, tengo una onda en la otra. Tengo al Espíritu Santo con tres gigantes. Tengo al Espíritu Santo, 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 tengo al Espíritu Santo. Pelea tu bendición, pelea tu bendición, pelea tu bendición Tengo el espíritu santo, tengo el espíritu santo, tengo el espíritu santo Contra el gigante, pelea tu bendición Ay papá, pelea, 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 pelea la batalla Pelea, pelea, pelea la buena batalla, pelea la buena batalla Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Se rompe la cadena a causa de elusión Cadena de brujería, cadena de hechicería Cadena de cartomancia se rompe ahora Todo altar satánico se derriba Todo altar de brujería Todo altar de hechicería se viene abajo ahora Se va, se va, y cataraba, cándara, masaya Se derriba esos ventanas, se derriba Altar de sandería, de brujería Ahora, libre, 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 libre Libre, 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 libre Libre, libre para Jehová, para Jehová, para Jehová Libre, libre para Jehová, libre, libre para Jehová Libre, libre para Jehová, libre, libre para Jehová La banda, la banda, la banda, la banda Yo siento el fuego, yo siento el juego Aleluya Hay un disparo de fuego Hay un disparo de fuego Aleluya Es la palabra de Dios Que es como fuego la palabra dice Y esa palabra se pasea Esa espada se pasea Se pasea Se pasea Se pasea Se pasea Coge tu espada y pelea Coge tu espada y pelea Coge tu espada y pelea No te rindas Oh si Aleluya A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Quien vive Quien vive Un grito de victoria Un grito de victoria Y saludamos a los hermanos de la iglesia Mirad Restauración de Dios En colina de la Florida Saludamos a los hermanos de la extensión número 1 En la flor de bastión Por la estación de la 49 Por el bloque 4 Por el bloque 6 Seguimos avanzando No te detengas Pelea 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 la batalla Pelea la victoria Pelea la victoria Pelea tu victoria Peleala Peleala Que el diablo no te arrebata lo que Dios te ha dado Salto Fuego Fuego Yo siento gloria Yo siento fuego Yo siento gloria Yo siento fuego Yo siento fuego Yo siento fuego Pentecosté Yo siento gloria Pentecosté Siento la gloria Siento la gloria Ahí está tocando Mira en tu casa Se satura Se satura El ambiente se satura en tu casa Se libre 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 Le damos la gloria al Padre Le damos la gloria al Hijo Le damos la gloria al Padre Al Espíritu Santo También le damos gloria Al Espíritu Santo De él también le da gloria Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Vive para siempre Siento la gloria al Padre Y a su nombre Siento la gloria al Padre